Ahí está. Bueno, hola Gazapos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver proporciones, pero para personajes con obesidad, con anorexia, con cualquier cambio del canon normal. Entonces, esto es muy útil porque dentro de cualquier serie, sobre todo hoy en día, pues tenemos que ser inclusivos y necesitamos de personajes, pues, de todo tipo. Como ya dijimos, pues, personas con algo de sobrepeso o con bajo peso o más altos o más bajos, pero cómo hacerlo y que, pues, se vean creíbles. Lógicamente, vamos a empezar con, pues, proporciones más naturales, más realistas y de ahí partimos. Vamos a empezar por, digamos, un humano normal, este, con proporciones más realistas. Entonces, tenemos que el torso va a medir dos cabezas, ok, más o menos por aquí. Ya que tenemos el torso, ponemos la cadera, ponemos ahora tres cuartos de lo que mide el torso, va a medir el fémur. El fémur es el hueso más largo del cuerpo y de el largo de este tramo, vamos a agarrar tres cuartos y va a ser tibia y peroné. Recuerden que es el boceto. Entonces, de aquí, también podemos sacar otra vez tres cuartos de este tramo y sería el largo del pie. Claro que de frente, pues, no se vería. Ahora, los brazos van a llegar hasta la cadera y la mano va a ser tres cuartos del antebrazo. Toda la mano. A la mitad es palma y la mitad es dedos. Ok, ya que tenemos esto como referencia, pues vamos a ver cómo sería alguien con algo de sobrepeso. Voy a cambiar el color para que partamos de este azul y podemos ver las diferencias. Ok, me voy a acercar un poco. Las proporciones ya las tenemos. Ya quité todo margen. Vamos a ponerle algo de papada. Vamos a ponerle un poquito de volumen aquí en los hombros. Ahorita no vamos a dibujar los brazos porque lo que vamos a dibujar es primero el pecho, el estómago y aquí vamos a dibujar la cadera. La cadera también está ampliada, pero como la cadera es uno de esos puntos donde casi no hay o no debería haber tejido adiposo o demasiado, se hace así como que una como una cuenca. Entonces tenemos así la pierna y otra vez llegamos a un punto donde casi no hay donde acumular grasa y se hace aquí en las rodillas otra cuenca. En las espinillas no se acumula tanto, pero sí acá en los chamorros. Y si se fijan, pues dentro de una persona gordita pues hay una persona normal. Sí, el esqueleto no cambia. Bueno, les voy a decir una cosa. Una persona que siempre ha vivido con sobrepeso muy probablemente va a tener no la altura de sus ancestros, o sea, de sus padres o abuelos, no va a poder tenerla porque el mismo peso atrofia sus piernas, sus articulaciones y su columna. Entonces, por ejemplo, esta persona es como si una persona promedio hubiera ganado mucho peso muy rápidamente. ¿Sí me explico? Una persona que toda su vida ha vivido con sobrepeso muy probablemente tenga alguna alguna parte atrofiada en su esqueleto. Ahora, los brazos pues ya rodean el cuerpo. no podíamos ponerlos en posición normal. ¿Ok? Entonces, la cara va a ser la misma, o sea, pero va a tener un aumento, por ejemplo, de papada. Pero la boca no se mueve de lugar. O sea, la boca sigue estando aquí, la nariz sigue estando aquí, los ojos siguen estando aquí. ¿Sí me explico? Nada más la papada se... Ok. ¿Dudas hasta el momento? Vamos, vamos con con la chica. Ándale. Ahora, por ejemplo, como dijimos, pues este sería un personaje de estatura promedio con sobrepeso y que lo ganó muy rápidamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. Ok, ahí disculpen, deja, traigo el azul, ok. Entonces, empezamos otra vez. Ahora, les voy a decir una cosa. Si se fijaron, este esqueleto empezó distinto a otros que ya hemos utilizado. Este, el torso medía dos cabezas, luego el fémur medía tres cuartos del torso y la tibia y el peroné medía tres cuartos del fémur. Entonces, era más realista, porque imagínense, si este gordito se ve alto, imagínense cómo hubiera sido con proporciones manga. O sea, hubiera estado muy irreal. Sí, lo vamos, vamos a checarlo. Vamos a aplicarlo con una chica. Si yo aplicara las proporciones normales, tendría yo, por ejemplo, ahí está una cabeza y luego tenemos una, dos. Aquí estaría la cadera y este sería el esqueleto normal. Tendríamos dos cabezas. Aquí está el fémur. Y tendríamos otras dos cabezas. Y aquí estaría tibia y peroné. Vamos a aplicarle lo mismo, ¿no? Este, vamos a ponerle un poquito de papada. Aquí, el busto. Sería algo así. La barriga. La cadera. Y vamos a darle aquí el, el piernón. Y se fijan, se ve muy rara, se ve muy alta. La cadera. Un momentito, avancenle hasta ahí. Ok, ok. La calentón es la madre. La calentón es la madre. Algo que no trae. Se entiende, se entiende. La calentón es la madre. La calentón es la madre. Bueno, como notarán, el esqueleto femenino anime o manga se ve muy raro con estas proporciones. Vamos a adaptarlo a como debiera ser. Si la pregunta es por qué se supone que son de diferentes tamaños, porque este mide dos cabezas, luego dos cabezas, luego dos cabezas, es que este le dice la cabeza más chica. Pero vamos a hacerlo en base a este. Sí, ¿verdad? ¿Por qué se supone que son de diferentes tamaños? Ok, voy a ocupar la referencia. Gracias por ver el video. Gracias. Si se fijan, ahora este esqueleto femenino se ve más chaparrito a comparación de cómo habíamos iniciado este. Este es más realista. ¿Sí? Entonces vamos a aplicarle otra vez el sobrepeso. Este se va a sentir un poquito más natural. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí, a ver, un paréntesis, no estamos hablando de personas rellenitas, estamos hablando de alguien que ya tiene incluso hígado graso. Sí, me explico, o sea, estamos hablando de ya alguien que tiene broncas, no de alguien chubby o rellenito, estamos hablando de personas que tienen broncas ya de hígado graso. ¿Por qué? Porque tienen más cintura que cadera, ¿no? Porque digo, yo sé que aquí hay rellenitos y rellenitas, y no hay ningún problema porque están en la etapa del desenrollo. Solo alimentense bien. ¿Se fijan cómo difiere esta de esta? O sea, esta se ve más real que esta. Se ve muy alta, o sea, esta se ve muy alta. No quiere decir que no exista, ¿sí? No quiere decir que no exista. Pero también, o sea, estamos hablando de que una persona alta ya tiene ciertas predisposiciones a ciertas enfermedades. Luego, si aparte tiene sobrepeso, pues se va a lastimar las rodillas, por ejemplo. ¿Dudas hasta el momento? Ok, vamos a ponerles alguna ropa. Vamos a... Voy a utilizar otra capa para dibujar el entintado sobre ellas. A ver, primero, ahí, digo, si requieren copiar algo, ahí está. Gracias. 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 No, no, no. No, no, no. Ok, a ver, continuemos. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no quiero hablar. No manches a ti, ya no sé. ¿Qué te ha pasado aquí? ¿Qué te ha pasado aquí? ¡Pues a ti, no! No, 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 no. Gracias. 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 Comió mucho ramen. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Qué haces Liz? Son cinco ríos. 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 Son seis. Son cinco ríos. 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 Son cinco ríos.